Esta es una escena que los habitantes de Pekín esperaban no tener que presenciar nunca más. Trabajadores cierran uno de los mayores mercados de alimentos de la ciudad después de un nuevo brote local de coronavirus. Y esta no ha sido la única medida tomada. Además, se ha llamado a las fuerzas de seguridad. Se están estableciendo puntos de control, asegurándose de que los miles de residentes que viven en las cercanías del mercado sigan las órdenes de permanecer en sus casas. Las autoridades afirman estar decididas a contener el brote. El distrito de Feng Shai entró inmediatamente en un modo de emergencia en tiempos de guerra y establecimos un cuartel general sobre el terreno para hacer frente a la situación de acuerdo con el principio de priorizar la seguridad y la salud de la gente. Como medida de precaución, también se están reintroduciendo restricciones en otros puntos de la ciudad. Los planes para reabrir el lunes las escuelas primarias fueron suspendidos. Además, se cancelaron todos los eventos deportivos y actividades turísticas. Varios mercados también han sido cerrados temporalmente como precaución. Los nuevos casos son las primeras transmisiones locales del virus en casi dos meses. Según informes de prensa, el virus fue detectado en una superficie usada para cortar pescado. Pero las autoridades siguen investigando. También está previsto realizar más de 10.000 pruebas entre las personas que estuvieron en el mercado. Se espera detener así la propagación del virus. Sin embargo, el suceso demuestra más que nada los desafíos a los que se enfrentan también otros países, donde se cree que los brotes están bajo control.